A raíz de mis atinadas participaciones en este espacio televisivo, la producción tuvo el buen gusto de invitarme a realizar estas cápsulas. Así es que lo invito, porque estos son los misterios de la mente humana. Ese no es humano, seguro. Qué asco. Ahí me veo bien, ahí estamos bien. Desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha preocupado por el concepto volar. Que recuerdo cuando mi madre me contaba la fábula de Ícaro, que seguramente ustedes conocen. Pero bueno, volar, ¿cómo lo resuelve el hombre moderno? Lo resuelve con largas colas en las aerolíneas, con asientos de clase turista, en donde te sientas al lado de niños que lloran. Y con guardias de seguridad, que te quitan tus pastillas a pesar de que les enseñas la receta y les dices que es tu medicamento para no ponerte de malas. Lo bueno es que a mí el Corax se me pasa de volada. Es como les digo a mis alumnos del CETIS número 15, conozcan la lengua, estudien los movimientos de la lengua. Bueno, los significados, luego estudian ahí cada cosa que qué. No, 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 por ejemplo, ese auto, miren, va bien volado y seguro va que vuela para el Panteón. Entonces es que, vámonos, pero sígueme mijo, te vas a volar por poco profesional, vámonos. El concepto volar también se puede asociar a los estados de ánimo. Yo, por ejemplo, ando volando bajo porque conocí a una chiquita allá en el Titanium que no me está haciendo caso. Por eso es que me dejo caer, me dejo aterrizar en un lugar de bebidas espirituosas. Pues acompáñenme a levantar el vuelo. Pues el concepto volar es fascinante, ¿no? Oye, pues échame la otra, ¿no? ¡Totón! ¡Totón, cabrón! ¿Puedo, seguimos aquí? ¡Ah! Sí, el concepto volar tiene muchos significados, ¿no? Nunca trajeron de la que hace que uno vuele. ¡Ah, sí, yo te la pedí hace rato! ¡Qué buena onda! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Pues ya... ¿Tienes un cajero? ¿O te vas a volar? No, cómo. No, 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 yo no te hablo así. Y mira. Mira, ¿tienes un cajero? No, ¿qué cajero, ni qué cajero? Aquí por efectivo, carnal. ¡Ah! Mira, 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 se cayó, se cayó. ¿Se cayó qué? ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.